Semejante problemón que se acaba de meter el club de fútbol Monterrey por andar jugándole al valiente. Miren, estamos a día 23 de abril. Este video lo estoy grabando el día 23 de abril, cerca de las 11 de la mañana. En este momento el Monterrey está en el cuarto lugar general. Tiene cuatro partidos sin ganar en liga. Va contra Necaxa, que es un duelo del que gana queda arriba. Si el Necaxa le gana lo va a superar en puntos. Y está el Monterrey en vísperas de jugar la semifinal de la CONCACAF contra el equipo del Columbus Crew, que eliminó a Tigres. Perfecto, hasta ahí todo bien. El problema es que por andarse metiendo en doble competencia, el equipo del Monterrey va a tener un gravísimo problema. Y es que para darle todo el énfasis y todo el poderío a la CONCACAF Champions Cup, empezó a dosificar algunos titulares en las ligas. Y de repente se pierde partido contra el Guadalajara, regresando de este parón de fecha FIFA. Se pierde contra Chivas del local. Se guardan titulares y se pierde contra Cruz Azul. Se intenta ganar el Clásico y terminan empatando 3 por 3 en un emocionantísimo partido. Pero luego vuelven a guardar titulares y pierden contra León. Entonces han rescatado un punto de los últimos 12. Y eso ha significado que de estar peleando el liderato general, segundo lugar, tercer lugar, caen al cuarto. Y del cuarto, si siguen con esa tónica de jugar con titulares en la CONCACAF y guardar titulares contra Necaxa en la última jornada, se pueden caer hasta zonas de play-in. Y aquí viene el grave problema del equipo del Monterrey. Si juegan el play-in, se va a terminar empalmando el primer partido del play-in con la Vuelta de la Conca. ¿Cuándo se juega la Vuelta de la Conca? Un día muy importante, un día célebre. El primero de mayo. El día de la Conca. Pero en esas fechas, miércoles, jueves, se juega el primer partido del play-in. Recuerden que son el 7 contra el 8. Y el que gane avanza y el que no, se va a otro play-in. Que se juega contra el que gane del 9 contra el 10. Una cosa así media loca, media absurda. Ese primer play-in se juega a mitad de semana. Y se van a meter en un problema terrible. Terrible. Porque se puede empalmar el juego de Vuelta de la Conca con el primer play-in. Y van a jugar ese partido. ¿Qué van a hacer? Van a tener que, o postergar un poquitito la liga. Ponerla por el viernes. Pero luego jugar el lunes. El segundo partido. Si es que pierdes y avanzas, pues está todo dar. Pero luego juegas el próximo miércoles, ya la ida de los cuartos al final, si es que avanzas. Problemón. Todo por andar de valientes. Les dije desde hace mucho tiempo. Agarren la liga. Abracen la liga. Les surge la liga. No. También queremos la conca. Porque queremos traer a Cristiano Ronaldo con los 50 millones del Mundial de Clubes. Puras locuras, hombre. Pero bueno. No les sorprenda que se juegue un día de diferencia. La conca Champions. Juego de Vuelta contra el Columbus Crew y el play-in. Y ahora sí. ¿Qué deciden? ¿Qué quieren? ¿La liga o la conca? Solamente que me dicen una cosa y no les creo porque veo otras reacciones. Me dicen, la conca es más importante. Pero los veo muy enojados cuando pierden la liga. Caray. ¿No es al revés? Problemas por valientes. Ánimo. ¿Qué son offense? ¿Qué son las entretencias que vivas corresponde en vuole? ¿No?